Un gran saludo amigos aficionados al pugilismo desde los estudios de frases de boxeo en Medellín, Colombia, su amigo Simón Piña. Dos grandes peleas tendremos este sábado en distintos escenarios y disputando coronas de distintos pesos. La del peso mediano entre Vincenzo Galtieri, Gualtieri, es un alemán, pero este alemán con ese nombresote italiano, bueno, debe ser que nació en Alemania y sus padres son italianos, contra Shanivé Alikanuni, el kazajo, que está invicto y es el campeón mundial del peso mediano. Es el hombre emergente, el que parece ser el sustituto de Gennady Golovki, el eterno campeón que tuvo más de 20 defensas por ese título mediano y es probablemente uno de los mejores medianos de todos los tiempos. Bueno, esa pelea se va a celebrar en Texas, mientras que en Tokio reaparece el ex campeón filipino, cuádruple campeón mundial, John Riel Casimero, quien se va a enfrentar a Yukinori Oguni, una pelea también difícil. Bueno, vamos a comenzar por el peso mediano, Alikanuni, ya le digo, un hombre invicto, alto, zurdo, que tiene buen alcance. El récord 14-9 no indica tampoco una gran pegada, calculo yo como un 70% de porcentaje de knockout. Pero, bueno, Gilarte también es un campeón mundial por la OMB y tienen una cierta paridad, pero la balanza se inclina por Alikanuli porque tiene más estilo, parece tener más experiencia, más rodaje, que es lo que sucede en este combate. Es muy interesante porque en los medianos está de campeón Germán Charlo, que está bastante inactivo, como ustedes habrán leído en las informaciones boxísticas. Está Gennady Golovkin, que renunció a un título por aquí, renunció a otro por allá. Y todo indica que el gran GGG está por retirarse o ya está retirado. Y está Alikanuli, que es realmente la esperanza del peso. Pues es el joven escalando posiciones y parece ser el hombre más apto hoy por hoy en la división. Vamos a ver qué sucede. Nuestro favorito, claro, va a ser Alikanuli, pero Vincenzo puede tranquilamente dar una gran pelea y vamos a ver qué resulta de esto. Por el lado de John Riel Casimero, el filipino cuádruple campeón mundial, le ganó a José Alberto Lazarte en Minimosca, le ganó a Nadroen Roen, aquel que le quitó el invicto a Son Chimín, a Chinito, y después noqueó a Solani Tete en el tercer asalto, una pelea violentísima. Y finalmente recién ha conquistado el título de los super gallos. Pero tiene una cantidad de trofeos. Este John Riel Casimero, de él se ha hablado para pelear en varias ocasiones. Ha estado palabreado para pelear con el monstruo Naojin Owe y con su paisano Nonito Donaire. No se han coronado las negociaciones, pero John Riel Casimero es reconocido como un gran peleador, que es un peligro para cualquiera. Vamos a ver ahora contra, allá en Japón, contra Oguni, que también tiene un excelente récord. Van a pelear en Japón, siempre eso, la localidad es una ventaja para los japoneses, pero los filipinos y en particular John Riel Casimero son hombres con mucha calidad, con mucha veteranía, que no les afecta pelear afuera. Así que necesitan el apoyo del público. Vamos a ver también aquí qué sucede, porque John Riel Casimero estará ahora disputando, pues entre los super gallos, entre los grandes nombres, estará por ahí otra vez con el monstruo Naojin Owe, estará con los buenos de esa división y alrededor de los millones de dólares. Interesante esta dopedea que veremos este sábado en distintos escenarios, Texas y Tokio, en Japón. Un gran saludo.